buenas que tal como va por una mano porque con la otra estoy sujetando el paquete que pesa un poco es pequeño pero pesa así que nada vamos allá pam aquí lo tenemos donde tengo el súper cuchilla me he hecho donde tengo él vamos allá vamos allá esto es una herramienta que llevo meses por no decir años que lo tengo tenía puesto en la bandeja para comprar en ebay pero nunca nunca me decidía y al final me llegó un bono de de 15% de descuenta en el valor del pedido estaba barato gastos de envío pues un poquito que se llevan 5 o 10 euros no me acuerdo así que me puse a pedirlo y esto es lo que he pedido esto es una estación de soldadura una vacu donde está es la 787 no lo pone por la caja aquí beca 878 l 878 l no se vale porque tiene la pantalla de de coña le te indica todos 750 vatios y tenemos soldador y tenemos pistola de calor que es lo que me interesaba vamos a abrirlo vamos a ver qué tal y está nuestro manual china men perfecto tenemos que mirar el tema de puntas ya tanto para la pistola de calor como para el soldador vale tenemos el soldador se conecta en una especie de de lmv o bien no sé muy bien que será pero bueno una punta a mi forma de ver muy 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 bien perfecto vale además es totalmente creo que se quita así para poder cambiarlo vale sea perfecto el tema de cambiar puntas es muy 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 sencillo me gusta y apretamos perfecto muy bien soldador por aquí nos viene con la base perfecto y con una almohadilla guay vale aquí tenemos varias piezas que son para la pistola de calor vale aquí tenemos lo que sería el el trasto el trasto no sé la fuente de alimentación decirle como queráis vale conectamos aquí solo para una cosa a la vez ah no porque la otra ya va directa vale conectamos aquí el soldador graduamos calor vale en grados centígrados tenemos desde 200 hasta 480 creo que alrededor de 300 350 se suelda perfectamente sin problemas vale con esto no sé para qué y tenemos también el control del aire vale para la pistolita de aire y vamos a por la pistola de aire aquí la tenemos aquí esto es el soporte para la pistola de aire que creo que se pone en el lateral aquí tenemos podemos ponerlo derecha o izquierda donde queramos y aquí tenemos la pistola de aire perfecto sobre todo me interesaba mucho para el tema de de soldar y de soldar componentes de smd que parece parece en los vídeos luego ya es otra cosa parece muy sencillito aquí no sé si esto son cosas de limpieza lo tendré que ir mirando en el super manual chino reyes que ha llegado vale vamos a ordenar esto un poco vale mira tenemos que mirar esto estos son puntas para la pistola de calor veo que no vienen más puntas para el soldador pero creo que con ese con esa nos basta vale nos vienen tres puntas tres tamaños distintos para aplicar calor tenemos la pistola tenemos es que ahora me sale adaptador de corriente no es que no sé cómo llamarlo hostia no la batería tampoco no lo sé no lo sé esto de aquí esto creo que es para mi pieza y esto vamos a ver si nos dice por aquí joder es que el manual ah vale no lleva inglés también el manual vale no aquí nos explica cómo desmontar la pistola de calor y ya está no nos dice nada del soldador bueno tenemos que averiguar qué es esto pero creo que será si no es algo de limpieza o de sustitución para él para la pistola no sé qué puede ser sinceramente la base la base base es la base de la pistola que ya hemos dicho y la base para el soldador vale está guay que ahora tengo una base muy cutre y bueno con esto con esto también ayuda a trabajar bien vale o sea que bueno muy contento porque tenía muchas ganas de conseguir un una estación de soldadura como como esta para poder coger el calor trabajar con smds etc etc y no liar la parda como la suelo liar un poco que me cargó las pistas me lo cargó todo soy un desastre sólo tenéis que verlos los talleres de de repros como la haría a veces y luego tocar el cablear y vaya mierda vale y tengo algunas algunas placas negocio algunas mvs que tienen algún problema y me gustaría sacar sin muchos problemas el smd que es lo que falla vale así que nada pues no tiene mucho que explicar esto vale pistola de calor lo que hace es aplicar calor en una zona que tú desees también se podría llegar a usar también se podría llegar a usar para hacer lo que se llama revolín el revolín sobre todo es muy conocido en el tema de las tarjetas gráficas tipo envidia en las que por culpa del calor el mismo procesador vale no no se refrigera correctamente y el procesador como no va como se ha soltado directamente la placa y se empieza a fundir el estaño de tal manera que algunos puntos dejan de hacer contacto con el revolín lo que hace es quitar el procesador pones otra vez pasta de soldar y lo resuelta es de nuevo y esto lo haces con la pistola de calor vale porque siempre estás trabajando en una zona entera así que bueno es un equipo bastante interesante tendremos que contemplar el tema de las puntas como he dicho tanto de la pistola de calor con el soldador pero creo que con esto voy tirando así que señores aquí lo dejamos porque tampoco tengo nada más que decir a esto así que like favoritos compartir comentario suscribiros y hasta el próximo vídeo y